Con ustedes, y el que no aplauda en serio le va a caer la mamá. Santiago Cruz. O sea que podemos decir de una manera jocosa que por una rodilla chueca la guitarra llegó a tu mano. Tal cual, tal cual. Bueno, por una rodilla chueca no, por las dos rodillas chuecas. Por un título bonito. Por las dos rodillas chuecas. Por las dos rodillas chuecas, Santiago Coyotá. Y por el contrario, ya no hay más pendientes. Este martes 18 de junio, el último del día, te trae a Santiago Cruz. No te lo puedes perder. 9 y 30 pm por Canal 13. Sin arrepentir. Sin arrepentir.